... Yo sigo con el mate, en tu caso ya el café. Sí, ya con el cafecito acá por medio. Y tenemos un enlace en vivo con el compañero Raúl Bogarín. Dale pues. A ver Raúl, ¿desde dónde nos saluda? ¿Cómo estamos Raúl? ¿Qué tal Raúl? Mientras Silvio sigue con el mate, Mario con el café, nosotros seguimos con los casos policiales. Sí señor. Y desde el departamento de investigaciones para hablar acerca de este caso que había ocurrido el pasado 8 de febrero en el barrio Santa Ana de Asunción. Van a ver ustedes las imágenes del circuito cerrado, recordarán este caso en donde estuvo involucrado un conductor de plataforma digital, en este caso Motovolt, que fue para un servicio y en ese momento fue emboscado prácticamente por tres sujetos. Uno de los sujetos quedó detenido el día de ayer. Hoy nuevamente fue detenido otro sujeto. Estamos hablando de quien aparentemente habría pedido el servicio de Motovol. Pero para mayor información estamos aquí con el subcomisario Cristian Sosa. Subcomisario, ¿cómo te va? Buenos días. Sí, muy buenos días. Personal del departamento de investigaciones, desde que tomó conocimiento del hecho, se realizaron los trabajos investigativos, los trabajos de campo, los análisis de todos los elementos que se habían colectado en el lugar del hecho. Asimismo, al obtener el circuito cerrado de las imágenes de esta persona que habían realizado el supuesto hecho de roba grabado, donde resultó víctima un trabajador de plataforma Vol de motocicleta. A partir de ahí que el personal, al obtener todos estos elementos, se pudo identificar a los tres supuestos autores. El día de ayer se procedió a la detención del primer autor. Hoy se procedió a la detención del segundo autor, el que había realizado el pedido del servicio de plataforma Vol. Y no quedaría una persona que ya cuenta con orden de criatura, está identificado y ya también está en búsqueda de los personales. ¿Cómo fue la detención de este sujeto subcomisario? Sí, una vez que se tuvo ya la identidad y la orden de detención del Ministerio Público, ya se había enviado a los personales de la Comisaría 21, tanto a los personales Lince y la jurisdicción, y ya se había compartido con ellos la información. Y el día de la fecha, ya con apoyo de la Comisaría 21 y personal Lince, en la zona del barrio Santa Ana, se procedió a la detención del mismo y ya fue remitido inmediatamente al Departamento de Investigaciones para seguir con la investigación. ¿Se encontró algo en su poder? ¿Trajeron algo de evidencia o solo se le encontró a él en la vía pública? Estas personas están constantemente por la vía pública. Esto ya no tiene domicilio fijo, entonces Lince, en un control rutinario en la zona, le ubicó a esta persona, se procedió a su detención y su remisión hasta el Departamento de Investigaciones. No se encontró ningún objeto en el poder del mismo. Esta persona, siempre cuando ven al personal policial, trata de huir y empiezan a arrojar lo que tienen por algún objeto o alguna arma. Lo que faltaría es, en este caso, el hombre que faltaría es un adolescente. Sí, en esta imagen nosotros habíamos analizado y habíamos observado tres supuestos autores, de los cuales los tres fueron identificados y nos faltaría una persona menor de edad que ya se facilitó también todos los elementos al Ministerio Público. Ya el Ministerio Público solicitó al juzgado de la niña y adolescencia la orden de detención de esta persona y que ya también personal de esa zona ya cuenta con el oficio y ya también está en búsqueda. Gracias, su comisario. ¿Cuándo vota? Su comisario, Cristian Sosa, hablando con nosotros. Vamos a intentar nuevamente acercarnos a José a ver qué... José, deñese con el caso de... José es uno de los detenidos también en este caso. No sé si tenemos ahí, Silvio o Mario, las imágenes del circuito cerrado para tratar de identificar a cada uno de los sujetos ya detenidos. Él es el que había solicitado el servicio y se lo ve con una camiseta roja a él, esta persona que está detenida. Y el que ya cayó también ayer es el que tiene la camiseta de color negro con franja roja y el que faltaría es el de la remera blanca y que tiene una escopeta casera recortada. Ese sería el siguiente objetivo del Departamento de Investigaciones del Área de Asunción, Silvio, compañeros. Ya, estamos viendo el accionar justamente de los delincuentes. Habían pedido el famoso motovol, ¿verdad? Sí. Sí, vemos en imágenes. Y esta persona detenida es el que pidió. Ajá, ajá, ya. Y que terminaban llevándose la mochila del trabajador, ¿verdad? Sí, exactamente. Todo lo que tenía en ese momento se llevaron de él. Sí. Y las imágenes son bastante claras, contundentes también. Fue, a ver, en la tarde del pasado, ¿cuándo fue esto? El jueves. 8 de febrero. Sí, exactamente. La semana pasada, sí. Bueno. Bueno, buen trabajo, policía. Entonces, queda uno por ser detenido. Exactamente. Y con esto, prácticamente, subcomisarios ya están sacando de circulación a todos los adolescentes, entre jóvenes que están operando ahí en el barrio Santa Ana. Sí, el Departamento de Investigación de Asunción, específicamente, en su área, acá en Capital, en todos los hechos se va al personal a intervenir y se hace la intervención en todos los casos. Se hacen las averiguaciones, se hacen los trabajos de campo y en todos los hechos se suele hacer, por ejemplo, los relevamientos de datos, informaciones tanto mayores de edad, menores de edad, que la mayoría ya cuentan con orden de captura, ya fueron remitidos a penitenciaría. Y son algunos pocos menores, no más allá de lo que se encuentran ahí, ya también con pedido de detención. Pero sí, personal de investigación de Asunción siempre lleva la investigación en todos los hechos. Ahí está, entonces. Ya son algunos adolescentes infractores que están con órdenes de captura, que están operando en el barrio Santa Ana, para de esa manera también llevar un poco de tranquilidad a ese barrio que tanto pedían también los vecinos. Porque no todos son de esta clase de personas que salen a asaltar. Muchas veces vecinos también nos llamaban y pedían auxilio para que puedan sacar de circulación a estos sujetos. Incluso por ese motivo se habían instalado también cámaras de circuitos cerrados vecinales, quienes facilitaron esto para las investigaciones y de esa manera lograr la detención de dos sujetos y la identificación de uno. Bueno, gracias Raúl. Hasta luego, un placer.